¡Suscríbete al canal! Justamente esta mañana, trascendió que su esposa había fallecido. Lo más lamentable es que no se atreven a darle la noticia a don Cipriano, porque según los médicos que lo tienen en observación, esta noticia sería devastadora. Nuestra compañera Vivian Vázquez viajó justamente hasta el de Al Jocotillo, donde se está llevando a cabo el funeral y nos tiene toda la crónica. Adelante Vivian, buena tarde. Así es Diana, muy buena tarde y gracias por continuar en sintonía. Y es lamentable iniciar esta semana con noticias totalmente trágicas. Quiero comentarles que nos hemos movilizado nuevamente a la residencia de la familia Álvarez. Usted de seguro recordará lo que vivió don Cipriano Álvarez, de 55 años, quien mientras alimentaba a unos tigres, pues sufrió un accidente. Y la esposa preguntando por él todos los días porque era su acompañante de vida, pues se da cuenta de la situación que él vivió. Sin embargo, su situación agrava. Y hoy hay malas noticias. Coméntenme lo que han vivido ustedes. Pues mire, bastante hemos sufrido con esta tragedia, dijo él. Mire, lo sucedió de mi papá en qué paró va. Porque nosotros le contaba a mi mamá cómo estaba él. Y mi mamá siento que sufrió más el impacto que mi papá va. Y lamentablemente mi mamá partió los brazos del señor ayer a eso de la una y media de la mañana. Cuando ustedes le dan esta noticia, ¿qué es lo que le dice ella? Pues ella nos dijo que cómo pudo ver ese hecho, que por qué no le han dicho al señor que se lleve esos animales. Lo que pasa es que no se los puede llevar, porque tiene licencia y todo. Sí, pero bien, no los queremos ver ahí. Y desde ese día comenzó Piori hasta que nos abandonó para siempre. ¿Y su papá cómo se encuentra? ¿Ya sabe esta noticia? Pues a él por el momento no le hemos comentado nada, porque yo siento que para él va a ser un golpe duro también recibir esta noticia. Y nos llamaron de Cuilapa, que parece que una psicóloga va a hacer el favor de informarle a él, porque ellas tienen más experiencia que uno, ¿verdad? ¿Y ustedes como hijos cómo aceptan todo esto? Ah, es bastante duro, porque yo digo que nunca lo vamos a poder soportar, porque perder a la mamá, imagínense, y tener a mi papá grave es bastante duro para nosotros. El sustento de casa, ambos. Sí, mi isla. Ahora estamos bastante adoloridos, va, porque ver lo de mi papá y lo que está sucediendo ahora. Ajá, y les quiero comentar a todas las personas que nos han ayudado, va, por medio de dinero, víveres, que si quieren, aquí están las puertas de las casas abiertas, porque quieren venir a acompañarnos al velorio, va. Ajá. Perfecto. Acá está la habitación de esta familia, sin embargo, a escasos metros están las jaulas de estos animales, once tigres y dos leones. Por esa razón, ellos no quieren venir a acompañar y darle la despedida a doña Arcadia, quien falleció a la una treinta de esta madrugada. Con imágenes de William Álvarez, reportó Vivian Vázquez. Con esto, regresamos a los estudios principales. Por eso le decíamos que esta familia pareciera que le está lloviendo sobre embujado, porque ahora tiene que enfrentar precisamente a don Cipriano, el entender que ha perdido sus dos brazos, pero que también ha perdido al amor de su vida. ¡Gracias!